El inicio de la construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste fue anunciado este lunes por el gobernador de la provincia de Duarte. Que por instrucciones del señor presidente de la república, en el transcurso del día de hoy, se inician los trabajos del hospital regional de especialidades aquí en San Francisco de Macorín. Como ustedes ya conocen, es un hospital con todas las normas nacionales e internacionales que exige la salud hoy en día. Para San Francisco de Macorín es una obra de mucha importancia, puesto que viene a resolver el problema o el tema de la salud aquí en la región. Juan Antigua Javier también se refirió a la visita que hará el presidente dominicano a esta ciudad de San Francisco de Macorín. Tendríamos nosotros que reconfirmarlo. El jueves, el presidente posible que esté aquí en San Francisco de Macorín, inaugurando algunos centros educativos que están ya listos para dar docencia y también algunos centros de diagnóstico aquí en San Francisco de Macorín, como también algunas carreteras que están listas, que fueron construidas también por el presidente de la república. Y netene, su noticiero regional, Robinson Polanco.